Esta canción se llama La Playa y habla de eso, más o menos. Dice así. El mate, la yerba, el agua y la bombilla, la lona, la toalla, la gorra y las sombrillas, llevo la para ti, la gente, las caras y la paparazzi. Son revistas argentinas. Los lentes para el sol, el queso y el jamón, la tabla de sucea y la caña de pescar. Ya tengo el protector solar, factor 35. Tengo todo, pero no. Esta vez me voy sin voz a la playa. Bueno, me voy a la playa y llevo la heladera de Telgobor llena de hielo y el MP3 con el disco de Marcelo. Llevo las antiparras, el traje de baño y las patas de rana. Tengo el balde, la pala y el rastrillo por si me dan ganas de hacer un castillo de arena. Y en mi espalda, con orgullo, un tatuaje de jena. Tengo todo, pero no. Esta vez me faltas vos en la playa. Ay, viste Rich, lo feo que es cuando te vas a la playa y te vas solo y pensás que la vas a pasar re bien y la pasás re mal. Y te vas a re mal. Exacto. Y ves a toda la gente divirtiéndose y pensás que vas a conocer a alguien, que vas a vivir un romance, que vas a ser amigos. Y en realidad no. Ves toda la gente viviendo esas cosas y vos solo y pasándolas mucho peor. Entonces, ahora que estoy acá en la playa, me pasa que siento muy triste y muy tonta cuando me doy cuenta que es evidente que... Te extraño mucho más acá, me haces mucha más falta. Te extraño mucho más acá, me haces mucha más falta porque... Tengo todo, pero no. Cambio todo por ir otra vez con vos. A la playa, con vos, a la playa, a la playa los dos, a la playa, a la playa. A la playa, a la playa, a la playa los dos A la playa, a la playa, a la playa, a la playa